Apenas sale sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos daños y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Lo nuestro no depende de un pacto, disfruto solo sin de el pacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creen contrato Y siempre que se va regresa a mí, feliz los cuatro No importa que dirán, no gusta así, agrandando el cuarto Y siempre que se va regresa a mí, feliz los cuatro No importa que dirán, no gusta así, agrandando el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato